Hermanos, les saluda la hermana Sandra de la célula Magmin Bucaramanga. Hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio. El domingo de la semana pasada, después del culto, comencé a experimentar un dolor de oído, el cual se fue agudizando hacia el día lunes. Por temas de la pandemia, hoy yo hago trabajo remoto en casa y mi hijo toma sus clases de universidad de manera virtual. Para no molestar y no interrumpir sus clases, yo uso audífono para atender las reuniones de trabajo. Sin embargo, el lunes para mí era difícil ponerme los audífonos, aun cuando eran audífonos de diadema. El dolor se fue agudizando un poco más y comencé a experimentar preocupación. Sin embargo, comencé a meditar en la palabra que nos había compartido nuestro Pastor David en el culto dominical de la tarde, referente a cómo vencer las preocupaciones y el estrés. Y recordé mucho el punto número dos que habla en el que hay que entregar todas las cosas al Señor. Entonces, tomé la decisión hacia el mediodía de llamar al Pastor, de escribirle al Pastor David para preguntarle en qué momento podía yo llamarlo para pedir la oración con el pañuelo en el cual nuestro Pastor Principal ha orado. Al poco tiempo, el Pastor David me devolvió la llamada y oró por mí. Después de la oración, yo empecé a experimentar alivio en mi oído, el cual fue mejorando y prácticamente al otro día, el martes, ya no tenía dolor. Hoy quiero dar las gracias a mi Pastor Principal por su poder de recreación, el cual ha sido dado por Dios, por su obediencia y por su santidad. También gracias a mi Pastor David por haber orado por mí y quiero darle toda la gloria y la honra sea para Dios.